Música La tristeza que me dio por lo que se llevaron, a lo mejor para muchos es nada, pero para mí es mucho lo que me llevaron. La garrafa, las cosas que yo tenía para hacerle a ellos. Claro. ¿Cuántos chicos comen aquí? 34. Y a veces hay más también. ¿34 chicos del barrio? Sí, sí. En los patitos que están ahí, bueno ahí tengo ropa para meter. En los patitos ellos vienen y ponen su nombre. Claro. En cada uno que... Ahora hay 34. Andrea, ¿cómo surgió esto de hacer un comedor en tu casa? ¿Cómo nací? Me surgió un día cuando yo voy a caminar, digamos, por ahí por el barrio este, por este otro, por la vaca, fui, caminé, pedí a nombre porque me habían dado para juntar, para darle mercadería a la gente, entonces yo voy. Tal, así que la mercadería esa, bueno, nunca llegó, todavía la estamos esperando. Y bueno, y a raíz de eso vi una mamá, había en un ranchito de chapa. Ahí nomás, acá nomás, un ranchito de chapa, con dos colchones en el piso, todo mojado, no tienen piso, no tenían nada. En el puertito chiquito, con los seis bebés, justo uno se le había golpeado la cabeza, estaba internado, me traigo los nenes yo porque hacía frío, entonces me los bañamos con las nenas mías, le dimos la leche, los dejamos acá, llamo a un hermano en la iglesia donde yo voy, a Cristian Solí y otro hermano más vino. Entonces ellos agarraron y le digo, mirá a Cristian, le digo, los chicos, le digo, hay una mamá con seis criaturas, acá están todos mojados, no tienen nada, Cristian, le digo, podés venir a ayudar. Vino Cristian, le tiró esos dos colchones afuera, se trajo dos camas de su casa, le puso dos camas, una estufa, le tiramos nylon, nos mojamos todos nosotros, le tiramos nylon arriba. Y de ahí, bueno, al lado había una mamá con cinco, enfrente hay una con cuatro, al lado hay otro con cuatro nenes más, y así sucesivamente hay más, y más, y caen más. Entonces digo yo, y bueno, entonces digo yo, les voy a dar la leche, y al otro día les dije que vinieran que les iba a dar la leche, y les di la leche. Y a raíz de eso, dice uno de los nenes, me dice, tía, porque ya me empezaron todas a decir tía, dice, ¿por qué? Dice, no, aceba comida, me dice. Digo, ¿qué crees que te haga de comer? Bueno, le digo, vení mañana, y mañana cuando vengas, te digo, hacemos la comida. Entonces me levanto a la mañana con mi marido y le digo, vamos a buscar, le digo, menudo y eso, a pedir, vamos. Y ya salimos a pedir menudo en los negocios, a pedir un puré tomate, un arroz, una cebolla, y ahí me empezaron a ayudar, así los negocios. Y yo me voy a todos los negocios y pido a los negocios. Los negocios de Junín me conocen porque yo he ido a todos los negocios de Junín, me han ayudado. Andrea. Panadería, carnicerías. ¿Ayuda de parte de, digamos? Política, del gobierno, no, no, no tengo, no, 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 no he tenido, no, porque tampoco me he gastado en ir, eh. Porque las zapatillas las gasté para ir a los negocios nada más. Está bien. Porque no gasto las zapatillas para ir. Sí, nos llama la atención eso, ¿no? De la falta de ayuda por parte de funcionarios y también de políticos. Sí. Que tanto se llenan la boca muchas veces de hablar de la pobreza y de las necesidades. Sí, pero ¿dónde miran? Y acá hay algo que está... ¿Dónde miran? ¿Por qué no miran de este lado? Si la gente tiene esos lotes ahí porque lo usurparon. Claro. ¿Por qué no miran de este lado? Y lo usurpan por necesidad también. Y olvidate, tienen seis, cinco chicos, no te digo. Cuando vos quieras, cuando vos quieras yo te invito, yo te invito a que vos vayas conmigo a recorrer todos esos ranchos. Y vos veas toda la pobreza que hay ahí. Yo tengo seis pibillos, ¿sabés lo que la pasé para darle de comer a los seis míos y criarlos? Bueno, hoy tengo un techo, ¿entendés? Y hoy puedo dar... Tengo media mesa, porque no es una mesa esto tampoco, ¿ves? Que esto sube las patas y esto es otra cosa. Y puse un tablón y tengo... Tengo... Me dan las piernas para ir a pedir darle de comer a los chicos. Andrea, la verdad que lo que vos haces es admirable y nosotros te queremos ayudar. Pero quien quiera ayudar a este comedor, ¿a dónde se tiene que dirigir y a dónde se tiene que contactar? Bueno, mi número de teléfono es 154-33-2557. Y mi dirección es Barrio La Unión, Casa 9, Calle Marcelo Noir, entre Niña Yome y Carlos Gardel. Claro. Entrando por Pastor Bauman, porque la mayoría no conoce el Barrio La Unión. Viniendo por Bauman encuentran la Sociedad de Fomento de Barrio Municipal, entran tres cuadras y un cachito. Claro. El tema es que no hay señalización en las calles. No, no hay señalización. Por eso le digo tres cuadras. Claro. Entonces, para que se ubiquen físicamente, pero ya llamándote por teléfono, como hicimos nosotros. Sí, claro. Y vos saliste a la calle a buscarnos. Sí. Lo mismo podés hacer con quien quiera ayudarte en este lugar. Andrea, yo te quiero agradecer muchísimo. No, yo le agradezco a ustedes y a todas las personas que quieran ayudar, acercarse, porque ya ve que no solamente el comedor necesita, sino... Yo pido más para los demás también, porque yo voy y pido. Pido para hacerle la comida a los chicos, pero hay mamá, hay una mamá, tenés razón, me olvidé. Me olvidaba que lo más importante, necesito una silla de rueda urgente, porque tengo una nena de 26 años postrada en una cama, que no tiene una silla donde sentarse. Fue esa mamá al bienestar social, ha ido por todos lados, pero como todavía no tienen el cambio de domicilio a Junín, le dijeron que la tienen que pedir de donde ella es, pero si ella no puede volver de donde vinieron, y como no tiene el cambio de domicilio todavía, no anda el registro civil, nada, así que ellos no pudieron... Y está la nena postrada en una cama, si alguien tiene una silla de ruedas para donarle a esta nena, es bien la ha decidido hacer. ¿Qué le dijeron el bienestar social reiterado? Que no tiene, como no tiene el cambio de domicilio, el cambio de domicilio, no pueden hacer nada porque ella no tiene domicilio Junín. Increíble. Increíble. Andrea, muchas gracias a vos. No, gracias a ustedes y cuando quieran, tienen las puertas abiertas, para cuando quieran. ¿Qué les dirías a quienes entraron aquí a robar el comedor? Que los perdono, en el nombre de Jesucristo yo los perdono, pero hay un Dios. Bueno, lo triste de todo que yo más o menos sé quiénes son y que me parte el alma porque a mí solamente no me hizo el daño porque vienen muchos chicos acá y esas personas que entraron saben quiénes son los que vienen a comer y... Pero que yo los perdone, en el nombre de Jesucristo yo los perdono.